Hace unas dos semanas que falleció Fernando Fernández Tapias y la guerra entre su viuda, Nuria González, 52 años, y sus hijos mayores tan solo está comenzando. Recordemos que en el tanatorio se armó una gran polémica, puesto que los cinco vástagos no eran bienvenidos según la propia voluntad del fallecido, aunque acudieron igual. Ahora se celebró este lunes a las 8 de la tarde la misa funeral por Fernando Fernández Tapias, en la iglesia de los jesuitas de la calle de Serrano. En principio iba a ser oficiada por el padre Ángel, teniendo en cuenta su cercanía con Nuria González y el fallecido, aunque al final no puede ser, ya que el sacerdote se encuentra hospitalizado por una dolencia estomacal. Tengo para varios días y, con mi edad, tengo que cuidarme. Tengo un gran cariño por Nuria, que siempre ha colaborado y colabora con mensajeros, explicó el religioso. El empresario y sus hijos mayores tenían una guerra abierta desde hace un par de años, un conflicto que ahora se traslada a la viuda. Igualmente, para esta ocasión quisieron mantener la paz y nadie les cerró las puertas de la misa. Después de la incomodidad sufrida en el tanatorio, la asistencia de los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias era una incógnita. Si bien Nuria González no los invitó formalmente y ellos tuvieron que enterarse por la prensa, tampoco les prohibió la entrada, el entorno de la viuda sostiene que no querían protagonizar ningún espectáculo. F. Hernando, Borja, Iñigo, fruto del primer matrimonio del naviero con Chiqui Riva de Luna, y Juan Carlos y Sandra, de sus segundas nupcias con Juana García Curel, Llegaron a la iglesia acompañados de sus hijos, nietos de Fernando Fernández Tapias, aunque entraron por la puerta trasera para no generar revuelo. Las miradas se las robó Nuria González que apareció por la puerta principal acompañada de los hijos menores de Fernández Tapias, Iván y Alma. Era nuestro deber estar aquí, expresaron simplemente los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias. Al final se produjo un inesperado reencuentro entre Nuria González y ellos, aunque en esta oportunidad sucedió sin complicaciones. Recordemos que esta liturgia estaba organizada por Protocolo del Real Madrid con el visto bueno de la viuda. El empresario era vicepresidente del equipo blanco y Florentino Pérez, tutor legal para temas económicos.